El corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muere, pero hay no Tantos desiertos que crucé Tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintan mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos que pade Que no me explico como cuento toda la hora Siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero no Por esos días por venir Por este brindis para mí Revalarle a la intuición el alma mía Porque los días se los van Quiero cantar esta lina Por otra noche como está hoy mi vida